Buen día Iglesia, Dios te bendiga en esta fría mañana de aniversario. Dios te bendiga Iglesia, restauración, muy feliz cumpleaños, muy feliz noveno aniversario. Hasta acá el Señor nos ayudó y el Señor lo seguirá haciendo porque Él fue, es y seguirá siendo fiel. Hay muchas cosas en mi cabeza en este momento, hay muchas cosas que tocan también mi corazón, mis pensamientos, recuerdos, son estos momentos en los que me suelo poner bastante emotivo. Espero no hacerlo en este momento. Decía que espero no hacerlo ahora, pero no puedo dejar de mencionar algún texto de la palabra del Señor de hoy, aunque todo lo que invade mi mente tiene que ver con aniversario, con torta, con brindis, con festejo, con gente, con recuerdos, con personas, con celebración. Filipenses capítulo 1, versículo 6, un texto muy conocido, me gusta cómo empieza Pablo, Pablo dice, estando persuadido. El ser persuadido es distinto a estar convencido. El ser persuadido quiere decir que las condiciones te lo demostraron, así son las callecitas de Buenos Aires, ¿vió? Las condiciones demostraron que lo que viene es real, o sea, por testimonio, por experiencia, te das cuenta de qué, de qué cosa. Estoy persuadido, estando persuadido, que aquel que empezó en nosotros la buena obra, ¿verdad? Qué bien, qué bien esto para este aniversario. Aquel que empezó en nosotros la buena obra y que hace nueve años, un poco más, en realidad si tuviéramos que ser exactos, porque en realidad la iglesia de restauración comienza en el mes de julio de 2011, pero lo llevamos después de algunos desiertos atravesados, comenzamos o celebramos el aniversario el día 28 de septiembre. El que empezó la buena obra, aunque veas conflicto, aunque veas crisis, aunque veas desiertos, aunque veas problemas, él mismo dice, la perfeccionará cada vez mejor, cada vez más arriba, en mejor posición hasta el día de Jesucristo, hasta el día de la manifestación de la gloria de Dios sobre toda la tierra. O sea que tenemos mucho por crecer, por alcanzar, por avanzar todavía. Prepárate para ser parte y para disfrutar. Prepárate para ser luz en todo tiempo. Encontramos un tiempo nuevo y vos sos parte de ese tiempo nuevo. Así que hoy nos encontramos a las 20 horas, tal vez unos minutos antes, para comenzar los festejos con un montón, un montón de sorpresas, un montón de invitados, visitas, un montón de cosas que nos van a estar acompañando. Así que prepárate. Te recomiendo desde 7 y media que ya estés listo para reservar tu lugar, aunque estando en tu casa no vas a perder el lugar. Y no quiero terminar sin dedicar unos instantes a algunos detractores. Y tal vez a uno piense, habla desde el resentimiento. No, no hablo desde el resentimiento, sino hablo desde la misericordia de Dios. Quiero dedicarle unas palabras a aquellos que en algún momento, hace años atrás, dijeron, me dijeron, esa iglesia es una mentira. A vos te quiero decir, aquel que empezó la buena obra, la perfeccionará. Dios no se toma de las palabras, no hace caso de las palabras de los que buscan destruir la obra de Dios, sino que Dios se apoya en su propósito y en lo que él empezó. Así que para ustedes también, los que están del otro lado, gracias y feliz aniversario. Te bendigo iglesia, nos encontramos a la noche.